Quien dice que ando llorando Quien dice que ando gritando que me muero por tu amor Si sabes que ando tomando Tan solo ando navegando entre copas de licor ¿Para qué andas contando que no has de volver? Si vas lo pesado te vas a caer Mejor haz de cuenta que fuimos tu y yo Dos hojas y rumbo y el viento arrastró Y el saludo a toda la gente por aquí del Tisonazo No creas que fue vacilada Cuando te tuve abrazada con el dedo de aquel normal Sentiste que te besaban Y luego te despegabas y empezaste a llorar Si yo ni siquiera me acuerdo de ti ¿Para qué andas contando que ya te pedí? Mejor haz de cuenta que fuimos tu y yo Dos hojas y rumbo que el viento arrastró Dos hojas y rumbo que el viento arrastró A mi me importa una pura y dos con sal Cuando te vayas Pues ni me digas adiós Yo no quiero que el viento arrastró Que tengas suerte con tu culado de tal Si a mi me importa una pura y dos con sal Pues si una vez por ahí te agarras tu camino No pierdas tiempo ni aprovechas tu destino Pero yo no quiero que el viento arrastró Pero yo no quiero que el viento arrastró Ya no te agarras todo Y me vas a arrastrar Si a mi me importa una pura y dos con sal Cuando te entiendo que me vas a abandonar Que mi vida te sueles a gozar Que ya tengas de otro amor más principal A mí me importa una pura voz gozar Cuando te vayas, pues ni me digas adiós Ojalá un amigo entre los dos Que tengas suerte con tu plano de cal A mí me importa una pura voz gozar Pues de una vez, ¿por qué no agarras tu camino? No pierdas tiempo y aprovechas tu destino Pero ya Ya no hagas polvo, que me vas a abandonar Si a mí me importa una pura voz gozar Regresamos Saludos, bueno, vamos a tomar un breve descanso de cinco minutitos Se quedan con la pulidora Y ahorita seguimos con ustedes Y ahorita seguimos con ustedes